Conoce el taller museo del maestro Germán Ovando Matabajoy, quien hace parte de la sexta generación de una de las familias más tradicionales del barniz de pasto Mopamopa, y quien ha dedicado gran parte de su vida a la práctica de esta técnica precolombina ancestral, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Vive una experiencia sin igual, y la demostración en vivo de este arte que se constituye en una maravillosa herencia cultural y artística del suroccidente colombiano. Este taller museo se convierte en un excelente destino cultural en la ciudad de Pasto, ya que cada artesanía resguarda la riqueza y la sabiduría del arte. Ahí podrás adquirir piezas únicas e irrepetibles, obras maestras que demuestran la excelencia en el dominio de este oficio y que guardan consigo la identidad, sensibilidad, precisión y creatividad característica de los hombres y mujeres de este territorio. Este museo vivo te deja una tarjeta de invitación, no solo de aquellas que guardas en el bolsillo, sino de las que guardas en el corazón.